Hidalgo Noticias MX presenta. Gracias, presidente. Buenos días. Quisiera preguntarle sobre esta decisión de asignar ex-elementos del Estado Mayor a Evo Morales. ¿Cómo fue que tomaron esta decisión y de alguna manera es cómo revivir una práctica que usted erradicó con la desaparición de esta corporación? Bueno, qué bien que me pregunta para recordar. Existía el Estado Mayor presidencial. Cuidaban al presidente ocho mil elementos. Era un abuso, un exceso, una extravaganza. No creo que cuiden al presidente Trump tantos elementos, ocho mil elementos, que ganaban más que los soldados, que los marinos, que los policías. Un cuerpo de élite, para contextualizar y contestar tu pregunta, porque me da la oportunidad de informar, porque a veces sobre esto no se informa, estas cosas pasan como de noche. Se tomó la decisión de cancelar, de que ya no exista este cuerpo de élite. Se decidió que no haya Estado Mayor presidencial, porque además de que eran muchos, gastaban también muchísimo. El año pasado gastaron sólo en mantenimiento de unidades y en viajes dos mil millones de pesos. Por eso, en presidencia, el año pasado se gastaron tres mil seiscientos millones, porque ahí están esos dos mil de gasto. Los rastrillos, el gel, el gasto en el internet, el mantenimiento de aviones, de helicópteros, todo eso. Ahora vamos a ejercer en presidencia ochocientos millones. Vamos a ahorrar dos mil cuatrocientos millones. Hasta lo estoy diciendo más despacio que de costumbre. De por sí no hablo de corrido, pero ahora quiero que se informe bien. Todo esto porque nuestros adversarios sólo ven la paja en el ojo ajeno. Y no la viga en el propio. Bueno, ya no hay Estado Mayor. ¿Qué pasó con esos elementos? Se fueron a la Secretaría de la Defensa. Todos a la Secretaría de la Defensa. Y cuando se necesita, como ya son miembros activos en la defensa, ya pertenecían a las Fuerzas Armadas, pero estaban como comisionados formando el Estado Mayor Presidencial. Ahora regresan. Cuando se requiere de algo como la protección del presidente Bolivia, pues elementos de la defensa, ya no del Estado Mayor, ayudan en esa labor. Por ejemplo, el avión que se utilizó para traer al presidente de Bolivia, a Evo Morales, es un avión que manejaba el Estado Mayor Presidencial, que ahora lo tiene la Secretaría de la Defensa. Entonces, si un personaje que estaba en el Estado Mayor ahora cuida o está encargado de la seguridad de Evo Morales, pues esa es la explicación, pertenece a la Secretaría de la Defensa y yo di la instrucción de que la Secretaría de la Defensa se hiciera cargo de la protección del presidente Evo Morales. Si este personaje cuidaba al expresidente Fox o al expresidente Calderón o al expresidente Peña, pues sí, puede ser, nada más que ahora tiene otra función. Eso es lo que puedo comentarles. No sé si hay algo extraño en esto, no lo veo, sinceramente, porque el desaparecer del Estado Mayor no significó liquidar liquidar a los oficiales, a los elementos de esta corporación, de este cuerpo de élite, sino fue trasladarlos a la Secretaría de la Defensa. Están bajo el mando del Secretario de la Defensa. Cuando existía el Estado Mayor, había un jefe del Estado Mayor de esta guardia, del Estado Mayor. Existía un general, eso ya no hay, ya no existe. ahora el general secretario es el que decide sobre esto. Esa es la respuesta. En la valoración de su gobierno, existen suficientes señales como para pensar que Evo Morales requiere de una escolta de ese nivel y del uso de las camionetas que existían. ¿Hay amenazas sobre su vida estando en territorio mexicano? No, queremos nosotros alarmar, pero la situación en que estaba en Bolivia era una situación de mucho riesgo. Por eso estoy invitando a que se lea lo que fue el exilio de Trotsky en esa espléndida novela. Imagínense lo grande, aunque no les guste, pero ofrezco disculpas por anticipar, lo grande de Lázaro Cárdenas. Porque le da protección a la comunidad judía, protege a los españoles y a Trotsky, que era un perseguido del estalinismo, que no lo aceptaban en ninguna parte. y bueno, si se lee el libro, aunque son odiosas las comparaciones, pero la historia es la maestra de la vida. pues aquí estando en el exilio, primero un atentado y luego fue asesinado. entonces sí tenemos nosotros que cuidar a los que vienen en calidad de refugio, de asilo a nuestro país, como también porque los conservadores son de veras que cosita. A ver, ¿quién cuida a los mexicanos? Pues nosotros también tenemos la obligación de cuidar a todos, a todos los seres humanos y cuidarlos con esmero, a eso nos dedicamos desde muy temprano, a que haya paz, a que haya tranquilidad en el país. Les puedo decir que ayer lamentablemente perdieron la vida 60 mexicanos, hubieron 60 homicidios de acuerdo a mi informe diario pero que casi en la mitad de los estados no hubo un solo homicidio, estos 60 se concentraron en 16, 18 estados. Todos los días estamos en esto, cuidando, garantizando la paz, la tranquilidad y al mismo tiempo también protegiendo a los perseguidos políticos que vienen de otros países. ¿Saben que Hidalgo iba al norte a protegerse? ya lo detienen en Coahuila y lo llevan a Chihuahua y allá lo fusilan, pero iba al norte a la frontera. ¿A dónde fue Juárez cuando nos invaden? Al norte, a Ciudad Juárez, lo que era entonces Paso del Norte. ¿A dónde fue Madero después de que sale de la cárcel de San Luis Potosí? A San Antonio, Texas. ¿De dónde lanza el plan de San Luis para convocar al pueblo a tomar las armas? Desde allá. ¿En dónde estuvieron los hermanos Flores Magón? en Estados Unidos. Estamos hablando del norte. Bueno, los que son perseguidos políticos merecen protección y esa es una tradición de México y lo ha hecho con perseguidos por ideales de izquierda y también por quienes han sido repudiados en sus pueblos por aplicar políticas autoritarias o de derecha. Les hablaba yo ayer del caso de Celaya que Porfirio Díaz lo protege, era presidente de Nicaragua y tiene conflictos con el gobierno de Estados Unidos y manda Porfirio a buscarlo, manda una embarcación y llega la embarcación a Salina Cruz y les decía cómo el imparcial que era el periódico oficioso del régimen porfirista destaca ocho columnas la llegada de Celaya y el Shadirán y otros personajes, entonces es un derecho. Todo esto se tiene que ir entendiendo poco a poco, además nosotros somos respetuosos de nuestra Constitución y aplicamos los principios constitucionales del artículo 89, solución pacífica de las controversias, no intervención, autodeterminación de los pueblos y el derecho de asilo y siempre va a ser así y somos libres y somos soberanos y le reconozco al gobierno de Estados Unidos y en particular al presidente Trump que no haya opinado sobre nuestra decisión libre, soberana. Nosotros no tenemos por qué pedirle permiso a nadie para actuar, tenemos que guiarnos por lo que establece nuestra Constitución somos respetuosos de la soberanía de otros pueblos de otras naciones porque queremos que respeten nuestra soberanía y en este caso lo subrayo ninguna nota diplomática ninguna llamada o ninguna expresión de inconformidad de inconformidad hay respeto a México y a su gobierno porque nosotros respetamos al gobierno de Estados Unidos y respetamos a su presidente hay respeto mutuo quisieran algunos que nos peleáramos no ahora hay un proceso interno en Estados Unidos no opinamos no nos corresponde qué hicieron cuando las elecciones en Estados Unidos en México muchos se metieron a opinar en el Congreso me acuerdo que se pusieron hasta camisetas de uno de los candidatos en el Congreso nuestro se pusieron camisetas de un candidato de Estados Unidos los medios de comunicación y no es que yo los vea con malos ojos miren respeto mucho a los medios y este les tengo mucho afecto pero había una postura a favor de uno de los candidatos el que era entonces que no voy a mencionar su nombre gobernador del Estado del Banco de México llegó a declarar una semana antes de la elección en Estados Unidos imagínense el gobernador del Banco de México declarando que si ganaba uno de los candidatos que no voy a mencionar quién iba a ver un huracán fase 5 que iba a arrasar con nuestra economía estoy refrescando todo esto pues para que no olvidemos yo salí esa noche por ese ambiente que crearon preocupado de que como podía haber un huracán este salí a decir ya cuando tenía yo los elementos suficientes es decir no va a pasar nada no va a haber huracán no tenemos nada que temer somos libres somos independientes somos soberanos pero esa es la política que ahora se aplica respetar para que nos respeten eso es lo que estamos haciendo eso lo que nos respetamos a la